La Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Asociación de la Superación de la Mujer en Tapachula, realizan cursos y talleres para prevenir la violencia en el hogar. Talleres que se le están impartiendo a las señoras de las comunidades del suroriente de Tapachula, donde se les da a conocer cómo poder atender la violencia hacia las mujeres. Que ellas sean nuestros referentes allá en las comunidades, porque hasta allá no pude llegar a mi oficina, pero estando ellas capacitadas y con el conocimiento correcto para cómo apoyar a otras mujeres, es lo que hoy estamos culminando. Dentro de las actividades se fortaleció la importancia de la superación profesional, los valores y la autoestima, así como denunciar a su agresor en caso de padecer cualquier tipo de violencia. También se destacó que los trabajos de prevención que oportunamente se realizan en el estado de Chiapas, y en particular en esta región, ha permitido un trato más digno hacia las mujeres con apego a sus derechos, evitando así el maltrato familiar. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.